4 de cada 10 mexicanos con estrés financiero. El estrés financiero se produce como consecuencia de los problemas económicos que generan ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad o escasez. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, elaborada por el INEGI en colaboración con la CONDUCEF, como consecuencias o impactos del estrés financiero, 34.9% de la población experimentó alguna consecuencia fisiológica como dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales o cambios en la presión arterial. Por su parte, 30.7% sufrió impactos psicológicos como problemas de sueño o alimentación, y el 10.3% tuvo problemas sociales u otro tipo como conflictos familiares o en el trabajo. Los resultados de la encuesta también arrojan que en 2023, 36.2% de la población reportó tener un tipo de deuda. Un 17.1% consideró que su nivel de deuda era alto o excesivo, mientras que el 48.4% dijo sentir preocupación de que las deudas se acumulen. En promedio, las personas reportaron que el monto máximo que podían dedicar a pagar una deuda mensualmente, sin comprometer su patrimonio, era de 2.777 pesos. En cuanto al promedio de ingreso que la población de 18 años y más consideró necesario para cubrir sus gastos, fue de 16.421 pesos.